¿Qué es la tecnología de la tecnología? Cada día, miles de personas en el mundo pierden la capacidad de hablar, de comunicarse o de realizar tareas tan sencillas como agarrar un vaso y beber agua. Realizo investigación en temas de neurotecnología e interfaces cerebro-computador. La clave fundamental de esto es la adquisición, análisis e interpretación de la actividad cerebral para obtener comandos para manejar una aplicación computacional o controlar un dispositivo robótico. Estamos generando conocimiento de frontera para beneficiar a personas que, por enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis lateral amiotrófica o que por accidentes que causan daño en la médula espinal, puedan recuperar la capacidad de comunicarse con su mundo exterior o de realizar movimientos. La motivación es que como ingeniero siempre quise aplicar los métodos y las herramientas de la ingeniería en dos áreas. La primera para solucionar problemas de la salud y la segunda en educación. Investigación que transforma vidas.